A veces pensamos que presentarnos es la parte más fácil de empezar una conversación A mí a veces me pasa cuando entrego trabajos prácticos que no estoy seguro que nombre poner A veces me pasa cuando conozco a alguien que no estoy seguro que nombre decirle que tengo A veces me pasa que voy a la casa de mi familia y me nombran con un nombre que ya no existe Soy Cairo, ese es el nombre que yo mismo elegí para mí mismo Mi identidad legal es masculina, la identidad percibida socialmente sobre mi cuerpo es femenina La imagen que yo tengo sobre mi cuerpo y mi identidad es no binaria De todos los nombres que puedo tener, elijo Cairo Y de todas las cosas de las que puedo fotografiar, me fotografío a mí mismo Quería hablar particularmente acerca del autorretrato Porque cuando pienso en el autorretrato lo primero que se me viene a la mente es la búsqueda de quién soy Pero no soy solamente yo quien va a responder a esa pregunta Mi identidad surge en el encuentro con un otro Ese otro va a ser para mí mi espejo y mi diferencia Va a ser cuando me paro frente a otra persona que yo puedo reconocerme como diferente o igual Respecto a la persona que tengo al frente También lo va a ser conmigo Me va a negar o me va a firmar En el encuentro es donde la identidad resurge No está en mí, ni está en el otro Está en el medio Está en la interacción siempre distinta y siempre cambiante En ese momento cobro conciencia de que yo también soy un otro Y mi deseo de reconocimiento es un proceso activo en donde me relaciono con la norma Para ser reconocido como persona tengo que trabajar mi rostro, mi máscara, tengo que moldearme a mí mismo La forma en la que construyo mi propia identidad es lo que va a definir mi reconocimiento En verdad, la experiencia de vivir en sociedad es que somos nombrados antes de percibirnos a nosotros mismos Nazco ya en un mundo normativo en donde debo performar un género para ser reconocido como persona Para que mi existencia sea reconocida La relación de una persona con la norma social es una relación de esa persona consigo misma Es la relación en la que configuramos nuestra propia identidad Cuando nuestra identidad no ingresa en el sistema normativo El acto de violencia primero es un acto de violencia simbólico Que implica no ser nombrado o bien ser nombrado desde la imposibilidad Fanon escribe Hablar es existir absolutamente para el otro Por lo tanto, nombrarme es volverme sujeto Nombrarme a mí mismo es existir Mi género existe, lo nombro Pero no lo nombro como si fuera un cuerpo separado el mío Me nombro a mí mismo Pero puedo existir ante el otro solo como un cuerpo y no como conciencia Nombrarme me otorga conciencia De eso se trata el acto del autorretrato De nombrarse a sí mismo Y en el movimiento de la norma Cuando me nombro a mí mismo Se interrumpe La lógica del universal por un momento Porque el universal no es algo dado Sino que se construye En la repetición de los actos Y si mis actos Trastabillan un poco la repetición Entonces Se trastabilla un poco lo universal Por lo tanto, nombrarme Es interrumpir la norma Genera un movimiento Simbólico Y por lo tanto Con consecuencias materiales En el mundo ¿Soy resistencia acaso por ejercer mi propia existencia Y no abandonarme al castigo normativo O bien al castigo normativo De la soledad y la incomprensión? Existo, me nombro Y soy muchos más que yo Otorgo reconocimiento A medida que me lo doy a mí ¿Acaso no se me conseguió La libertad de construir El mundo del otro? Me construyo a mí Pero a la vez Construyo al otro Cuando interrumpo El relato del otro sobre mí Interrumpo Con mis preguntas Y cuestionamientos Sería si no la libertad Algo meramente individual De goce propio La libertad es también Construirnos en comunidad No entiendo ni quiero entender Por qué el mundo no soporta Las deviaciones queers Las deviaciones sexuales Y genéricas Por qué nuestra felicidad Está condenada a ser precaria E incluso peligrosa Sara Ame decía que Nuestra infelicidad Queer Quizá implica Nunca sentirse como en casa Como una forma De denunciar Y deslegitimar El mundo Que vivimos Yo no acepto La infelicidad Como destino Por eso insisto En mi propia existencia Y en la existencia De nuestros deseos De nuestros cuerpos De nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!